Solo verte jugar En el patio como ayer Me doy cuenta que Siempre hay un antes Y un después Salta bien y verás Que al juego de la cuerda ganarás Y eso te ayudará Para lo que después ya vendrá Y también hay sueños para conquistar La muerte para recordar el fin El tiempo para curar Las heridas Que han de llegar Que han de llegar Coge vuelo y saltar La vida es tuya para disfrutar Coge vuelo y saltar Si te dicen no Tú di que sí Tú di que ya Coge vuelo y saltar Y el que no busca no encuentra Camino verde Coge vuelo y saltar La vida es tuya para disfrutar 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 Y el que no busca La vida es tuya para disfrutar Y el que no busca 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 ¡Gracias! ¡Gracias!